qué pedo racita en efecto estamos en la granja porque se viene nuevo evento de febrero en febrero vamos a tener en el canal una dinámica del amor y la amistad sí que va a ser básicamente ir a visitar las granjas de todos los suscriptores de norteamérica mundo 2 que participen en el evento verdad la manera en la que lo voy a hacer y porque ésta va a estar disponible este evento solamente para norteamérica mundo 2 es porque los voy a agregar de amigos y voy a ir a visitar personalmente su granja verdad y la voy a evaluar ok voy a decir si tienes este cosas exclusivas digamos los trofeos de temporada por ejemplo si tienes por ejemplo este que es exclusivo de halloween o estas cositas verdad hay exclusivos de navidad también entonces vamos a evaluar eso vamos a evaluar la disposición que tengas vamos a evaluar también qué monitos están aquí alrededor de tu granja si ya los tienes todos o no los tienes todos vamos a evaluar todo eso entonces gente bien importante ser de norteamérica mundo 2 siguiente parte del evento es ir al disco entrar al canal que voy a hacer es específico de nuestro evento de granja verdad y ahí vas a dejar la imagen un screenshot de tu granja tu nombre guardián el hashtag que viene al lado y de ahí yo voy a ir agarrando para agregar a las personas y visitarlas el día 18 sábado creo que es 18 de febrero si ese día 18 de febrero voy a en directo a ir a cada una de las granjas si y se van a decir los ganadores en principio van a ser 10 ganadores los mejores 10 granjitas que encontremos les vamos a regalar códigos de invocación con 10 controladores de invocación cada uno entendido esa va a ser la la mecánica evento solamente disponible para norteamérica mundo 2 y tienes hasta el 18 de febrero a mediodía hora de méxico para mandar tu foto tu nombre tu hashtag si llegaste un poquito más tarde 12 con 0 1 del mediodía en mi hora verdad de méxico a chingo a su madre no voy a ver esa este esa granja y no vas a tener posibilidades de ganarte los premios que vamos a estar dando esa es la explicación del evento espero les guste espero vamos a tener un buen momento ahí en el streaming del sábado los que estuvieron el día de ayer en nuestro streaming de carnitasada un saludo para todos ellos ese vídeo está súper reclamado por todos los tipos de derechos de autor que de ahí no va a salir dinero pero las las donaciones que hicieron ahí eso sí se agradece muchísimas gracias para todos los miembros también muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye